¡Hola! Bienvenidos a otro proyecto muy sencillo, ¿vale? Vamos a customizar este neceser de tela que ya he lavado antes y le vamos a hacer un estilo un poquito marinero, ¿vale? Voy a empezar usando este stencil que es el AS468 con estos dos colores que son pinturas textiles, aquí las tenéis y que son las Style Matte Fabric la F644 azul ultramarino y la F620 azul marinero Bueno, pues venga Aquí las tenéis, ¿vale? Luego vamos a hacer alguna cosita con esta pasta testing que es la Aqua FMP09 y es la Fashion Las Fashion tienen dos colores La verde, que son las metalizadas y la moradita, que son las normales, ¿vale? Sin metalizar Hoy vamos a usar esta Con estos tres colores vamos a hacer algo curioso, ¿vale? Entonces, un pincel de StarZill Aquí tengo yo mis dos colores Y, muy importante en los textiles, el spray El spray para los stencils Me preparo esto Y más o menos Voy a... Ahora ponemos el spray, ¿vale? A ver que vaya quitando cacharros No hay que echar demasiado, ¿vale? Aireamos un poquito Y lo colocamos allí donde queremos ponerlo Una idea sería ponerlo así, bastante recto Pero otra cosa interesante sería Que tuviera un poquito de movimiento Así que yo le voy a dar un poquito de movimiento Vale Así nuestro stencil está súper pegado Vamos a empezar Por tanto, con unos golpecitos ¿Veis? Vamos dando golpecitos A ver, voy a hacer un poquito más de zoom Pues no me funciona Y ahora lo que quiero es Ir marcando un poco el dibujo Fijaros que como cojo el pincel de StarZill Y que cargo muy poca pintura, ¿vale? Esto es muy importante Para que no se nos cuele el exceso de pintura Por debajo de nuestra plantilla De nuestro stencil Y no rompa el dibujo Yo lo que quiero es que tenga un aspecto bastante envejecido Y por eso no estoy rellenando la plantilla perfecta Y estoy dejando un poquito de, bueno, pues esos huecos De vez en cuando Sobre todo si sois principiantes Y no sabéis muy bien cómo va Una idea que os puedo, que podré Que yo hacía cuando era bastante principiante O que hago en los talleres con mis alumnas Es que de vez en cuando levantamos un poquito A ver qué tal va Igual que en cocina Que miras de vez en cuando cómo va todo, ¿no? Pues lo mismo Entonces la idea esa sería Coger y decir A ver cómo va esto Y vas viendo Y dices, ostras, cómo me gusta O dices Ah no, pues quiero darle más Pues le voy a dar un poquito más Pues por ejemplo Por las puntas Imaginaros que queremos dar volumen ¿Vale? Para dar volumen Lo que podemos hacer es Acentuar Con más color Las esquinas Porque El centro Siempre tendrá más brillo Y será menos Entonces Otra opción es Acentuar un lado Eso siempre nos da Un poquito más de volumen Y de profundidad Bueno Entonces Más o menos Yo digo Vale, pues Por ejemplo El cangrejito Vamos a acentuar un ladito Para que Pues eso Se vea como más Regordete No tan plano, ¿verdad? Y el nautilus Lo mismo por aquí La verdad es que esta plantilla Es muy sencilla Pero es muy bonita Me gusta mucho Vale Cuando más o menos Pensemos que ya lo tenemos Y que ya es suficiente Que nos gusta Yo ya os he dicho Que quiero algo Muy suelto Muy fresco Muy desgastado Entonces yo Yo creo que yo ya lo Ya lo dejaría Porque además Ahora vamos a entrar Con el segundo color ¿Vale? Ahora entramos Con el segundo color Entonces fijaros Como va Ya hace un efecto chulo Bueno Pues venga Vamos a entrar Con el segundo color Este azul Tan bonito Entonces Con este segundo color Vamos a dar Pues eso Unos toques También Que nos haga ganar En riqueza Que el dibujo No se quede tan plano Que vaya teniendo Pues eso Un movimiento Y que esté rico En color Y alegre Y este tono así Con un poquito de Un poquito de verde Es muy 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 bonito Le va a dar este Ese aspecto de algas De 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 mar ¿No? De mar Con alguitas Con Con esas transparencias Que tiene el agua A veces que la ves verde Y la ves Y la ves también Azul Y a veces ves Los reflejos Como en plata Por eso luego Vamos a poner Unos reflejitos ¿Vale? En un color Claro Plata O O a lo mejor Este azul Creo que podría ser Interesante Bueno Pues entonces Ya tenemos Esta segunda Este segundo color ¿Veis? Y nos ha dado Mucha profundidad Antes de retirar Yo quiero ahora Aplicar Algún detallito Con la pasta Textil Con la pasta Textil Fashion Ya os he dicho Que es una pasta De la gama Fashion Pero de la gama Metalizada Y el color es verde El color de la tapa ¿Vale? Entonces Es un azul Mira Azul agua Nos viene Perfecto Para este proyecto Es un azul Muy plateado Con Con esto Con Metalizado Con Purpurina Y creo que nos va a venir Fenomenal Y no consigo Quitar La etic Ya por fin Uy 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 Madre mía Nos va a venir genial Este proyecto Vale Yo quería hacer algo sencillo Y al final Me estoy liando Mirad que bonita es Vale Bueno pues Vamos a utilizar Una espátula ¿Vale? Para la pasta Podremos Podemos utilizar Un stencil ¿Eh? Se puede utilizar Un stencil De hecho Os voy a enseñar Como se haría La pasta con stencil Mirad Con stencil Se haría O sea Con Con pizel de stencil Se aplicaría Con Pues con esto Lo mismo que hemos aplicado Nuestras pinturas Pero esta vez Aplicaríamos una pasta Vamos a poner Algunos reflejos En algunos sitios Muy concretos ¿Vale? Por ejemplo Aquí Por ejemplo Aquí Si Yo creo que En lugar de darla Con espátula Lo que voy a hacer Es eso Dar unos reflejos Muy Muy determinados Un momento Muy concreto Porque si te pasas Ya te vas Al brilli brilli Y a un proyecto Que Que queda un poquito Desde mi punto de vista Escolar Por eso Por eso hay que ir Con cuidado Y Y quedarnos En el En el proyecto Un poco Artístico ¿No? Un poquito Elegante Tiene que ser Pues eso Detalles muy concretos Que simulen Los haces de luz Que se ven En la playa Por los reflejos Del sol En el agua Y Sobre todo El sol En el agua Que hace esos reflejos Tan bonitos ¿Verdad? O cuando están mojados Las Las Conchas Y todo eso Ese brillo Tan tan intenso Que tiene Fijaros Que poquito He usado ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí Y vamos a ver Que tal Bueno Muy importante Antes de De retirar esto Es asegurarme Que llevo Las manos Muy limpias Los textiles Son Hay que ser Muy escrupuloso Tienen su cosilla ¿Eh? Vamos a retirar Y ya nos ha quedado Fijaros Que bonito Nos ha quedado Este neceser Es muy sencillito Pero al mismo tiempo Tiene Pues eso Una riqueza Que ni es Demasiado Serio Ni es demasiado Brilli Brilli Cuando Haya secado Lo que haré Es que Pintaré También de este lado Y cuando haya secado También de este lado Le daré la vuelta Y lo plancharé Sin vapor Del revés Así ¿Qué hacemos? Pues Preparamos nuestra pieza Para poder Lavarla A mano O en lavadora A 40 grados Máximo Bueno Ya habéis visto Que ha sido Un tutorial Muy sencillo Y muy rapidito Pero muy marinero Os recuerdo Que hemos usado Los siguientes materiales Un stencil marinero En este caso Es el de Cadence AS468 Dos colores De pintura textil Matte Fabric Dos azules Una pasta Ya habéis visto Que me sobra muchísimo O sea que Que Voy a hacer con esto Un montón de cosas Una pasta textil Fashion En este caso Era una metalizada Azul agua Pinceles de estar El spray Fijador Removible Para estensis Para que se nos quede La patilla Bien 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 Pegadita Y no se nos cuele Por debajo Y un tejido Yo he reciclado Un Un neceser Que tenía Pero mirad Por ejemplo Aquí tengo Una bolsita De una Cosita Que compré Aquí tengo Otra Bolsita Muy importante Cuando recicléis Cosas Textiles Es que los laveis Antes ¿Vale? Que no sean Totalmente nuevos Porque a veces Traen un apresto Que luego Impide Que se nos fije Bien la pintura Bueno Pues nada Un besito Muy grande Bueno Pues ahora vamos a seguir Con la parte trasera De nuestro De nuestro Neceser marinero Porque ya se ha secado Entonces Vamos a hacer Un poquito Una variación Esta vez Lo que vamos a hacer Es que Vamos a pintar Vamos a utilizar De color de base El azul A ver F620 El azul náutico Que me parece Súper bonito Un poco en el estilo De lo que habíamos hecho Porque claro No podemos hacer Un lado Un lado totalmente Diferente al otro Se puede hacer Una variación Pero no algo Totalmente diferente Porque si no Pues como que no pega ¿No? Tiene que haber Una unidad Fijaros Fijaros Como estoy Haciendo Otra vez Más o menos Lo que habíamos hecho Pero con otro color La otra vez Habíamos hecho El otro lado Con el color Ultramar La estamos haciendo Con el color náutico Que tiene Pues eso Un poquito de verde En su composición A mi me parece Un color precioso Es como Pues eso Muy Muy de mar profundo De la zona profunda Cuando dices Cuando dices Fijaros Fijaros cómo se ve La gradación Cuando estás en la arena Y miras el mar Dices Madre mía Qué gradación tan bonita Si pudiera pintarla ¿Verdad? A veces yo voy a la playa Y digo Uff Qué ejercicio Artístico O pictórico Más interesante Sería ponerme ahora Con el caballete Y ponerme a pintar El cielo O el mar Porque a veces Hay una Un degradado En el agua Espectacular Bueno Pues ya hemos hecho Un poco Lo que habíamos hecho Antes ¿Vale? Pero esta vez Vamos a hacer Un poquito de De Innovación Ahora ya estoy tomando No sé si veis Que ya estoy tomando El otro azul Y ya estoy tomando El otro azul Y ya le estoy dando Un poquito Por las esquinas Porque habíamos dicho Que daba profundidad ¿Veis? Entonces vamos a seguir Por aquí Vamos a dar Unos toquecitos más En los mautilos Que a mí me encantan Me parecen curiosos Esta estrella Uy digo Esta estrella Esta concha Así Tan bonita El ancla Bueno Los corales Si es que Yo soy muy mariposa Y esto de vivir en Madrid Me tiene ansiando El mar todo el año Ayayayayay Bueno Pues entonces Eso La caracola Estas caracolas Me gustan muchísimo Bueno Pues ahora voy a ir Y voy a entrar Con la pasta Que habíamos cogido antes Pero esta vez Y ahora sí voy a entrar Con la espátula A ver Que nos hace ¿Vale? Venga Vamos a coger Una espátula Y vamos a hacer Un poquito de relieve Con la espátula A ver si consigo encontrar Una espátula A ver A ver Que normalmente Tengo Cien mil espátulas Y justo cuando las necesito O no las encuentro Estas cosas son Son así Eso es así Aquí tengo una Bueno Ya he encontrado Mira aquí está Vale Cojo mi pasta Fijaos como es Y es que no hay ganas De comérsela Que color tan bonito Es que es ideal Para un proyecto marinero La verdad Bueno Pues cogemos un poquito Y vamos a hacer Aquí Y ya está Tampoco le voy a hacer Mucho más ¿Vale? Porque quiero No quiero que quede Muy recargado Y esto como es el color Tan 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 claro Vamos a retirar ¿Vale? Guau Me encanta Retiramos Y tenemos que tener Preparado siempre Cerca Cuando trabajemos Con textiles Un cartoncito O un plástico Para colocar Nuestro esténcil Mientras Revisamos un poco Como va todo Y luego ya Nos lo llevaremos A un fregadero O a un lavabo Y ya lo lavamos Con agua Y lo tendemos Yo también lo tiendo Bueno pues mirad Como ha quedado Yo creo que ha quedado Súper bonito también ¿Veis? La verdad es que Es muy importante Elegir una buena gama De color En este caso Ya habéis visto He cogido dos azules Y una pasta Y una pasta textil Pero con un color El color agua Pero que es un color Que tiene mucha plata En su brillo Así que de este lado Lo tenemos así De este lado Lo tenemos así Bueno pues espero Que os haya gustado Hola Ya estoy aquí otra vez Pues mirad Estaba mirando Un poquito Mi neceser Y se me ha ocurrido Que le podía poner Por aquí En esta esquinita Unas burbujitas O O por ejemplo Usello O esta palabra Que me parece súper bonita Así que creo que voy a hacer Un poco todo Voy a hacer la palabra Océano Océano Y voy a poner Unas burbujitas Y a lo mejor Unas burbujitas Como que suben ¿Vale? Imaginaos que esta En el fondo del mar Y hay unas burbujitas Que suben ¿Vale? Pues vamos a ponerlas Vale Pues vamos allá Vamos a poner unas burbujitas Por ejemplo Aquí Así Unas burbujitas Que suben ¿Cómo las voy a poner? Yo creo que le funciona Mejor un color claro Entonces vamos a usar Este clarito Que a mí me ha parecido Una preciosidad Y es que lo aprovecho todo Lo que me gusta De este stencil Es que tiene burbujitas De diferentes tamaños O sea que es que Es como muy natural Vamos a ver que tal Fijaros Que chulada Me encanta Me parece súper mono Ahora ponemos Otras burbujitas Del otro lado Y ya Tiene una sensación De movimiento ¿No? De que realmente Está en el fondo del mar Y hay burbujas Que están subiendo De hecho aquí Le voy a añadir A ver Ahora le voy a añadir Unas puntitas más Aquí Cuidado con hacer No hacer El stencil entero Ahí Perfecto Para que no se queden Todas tan alplotonadas Que quede más natural ¿No? No tan artificial De hecho aquí Le voy a poner Una más Así Vale Así quedamos Y aquí le falta otra Ay, ay Es que no consigo parar Vale Así lo veo yo Como más natural Y ahora otras Que bajan Uy, digo Que suben Por este lado Vale Las vamos a poner Así Sí, aquí Ahí, ahí Así Muy bien Ahora le ponemos aquí Una más Para que quede súper natural Realmente tiene que darnos la impresión De que está en el movimiento De que está justo subiendo En este momento Y ahora En este hueco Fijaros que ahora nos queda este espacio Pues este espacio O bien lo teníamos que rellenar con más burbujas O bien le podemos poner la palabra a un sello Yo creo que quedaría muy bonito El poner esto El sello De Osean O, Osean A ver que me tiene mejor El sello Osean Me gusta mucho El sello Y además Ahí sí que le voy a volver a poner Un color más oscuro Mucho cuidado siempre Cuando hagáis textiles En no saliros de vuestro esténcil Porque como manchéis el textil Ya no se quita Tiene su cosilla El textil Hay que ser muy escrupuloso En limpieza Entonces Un truco que yo les doy A mis alumnas Las principiantes Es que se separen Toda la zona Que no quieren Que se dibuje Que se pongan Mira aquí vamos a hacer Como que continúan Unas letritas Que se pongan Una cinta de carrocero Que se lo protejan De alguna forma Pues ya lo tenemos Ahora me está pidiendo aquí Dos burbujas No lo veis que dice Me faltan dos burbujas Yo sí lo oigo Que está diciendo Me faltan dos burbujas más Alicia Y ahora ya está Ahora sí Ahora está equilibrado Y parece profesional ¿Veis? Vamos a dejar secar Y grabaré el trocito de atrás Chao Bueno ya estoy con el otro lado El otro lado va muy rico Muy equilibrado Entonces realmente no le voy a poner Prácticamente nada Solo la palabra ocean Con la pasta Con la pasta textil Que es el El más clarito Así Es que fijaros Ya Ya lleva muchísimo Lleva muchísimo Entonces le necesitaba muy poco Y de este lado Pues ahora sí Claro efectivamente Hay que ponerle alguna cosita Pero bueno Yo creo que con unas burbujitas Sencillas No necesita nada más Así que Pues eso Voy a ponerle unas burbujitas Y yo creo que ha arreglado A ver Unas burbujitas sencillitas Aquí Vamos a jugar con el color claro Esto me pasa por intentar aprovecharlo todo Es que yo aprovecho hasta la pintura Que lleva O la pasta que lleva Las tapas Así Fijaros que es útil Ya está Porque precisamente Es que una burbuja Es algo que Pum De repente ya ha desaparecido Cambia de forma O sea que es muy importante Que esté pues eso No muy definido Tiene que dar una sensación De Ahora aquí Es que no sé qué hacer Si tiene algo más o no Yo creo que lo necesita Yo creo que así Yo creo que así Está bien Chicas Bueno He usado otro stencil No sé si habéis visto Que me he pasado a otro stencil También muy marinero La S531 Con una Una rosa de los vientos La verdad es que estos dos stencil Dan muchísimo juego Y bueno Yo lo estoy haciendo hoy Con stencil Perdón Lo estoy haciendo en testiles Pero Podríamos haber hecho esto Perfectamente en un mueble De hecho os voy a enseñar luego Un mueble que yo tengo hecho Con estos tonos Pero en híbrido Y con estos mismos stencils En madera Bueno pues espero que os haya gustado Bueno pues aquí podéis ver El aparador marinero que yo hice Con unos tonos muy parecidos Y el stencil de la brújula De la rosa de los vientos También utilicé unos corales Pero bueno ya veis que No cambia mucho El mueble lo pinté de blanco Y es una gama muy 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 sencilla De color Pero vamos Muy resultona Luego lo que le hice Fue unos tiradores Customizados A medida También en esas gamas En porcelana Y sinceramente Creo que ha quedado Bastante bonito Ideal para una casa de playa Dime Dime Para una casa de playa EstouWhich Dime Gracias por ver el video.